¡Suscríbete al canal! 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 No hubo stream ayer. No, no hubo stream. Es streaming en la mañana. No hubo streaming ayer. Estaba con mi casa, estaba reunido. El bolillo es pan. Ay, ay, ay. El bolillo es pan. No sabía. Un bolillo. Ahí está. Tengo que aprender, tengo que aprender. Y como es pan normal o pan de yemas. Así el dulcecito. Saludos amigo Jox. Al amigo Gioni que está ahí. El Tome. No, pero el Tome es para que venga más gente. Típicos títulos falsos. Uy, qué pasó. Los títulos falsos molan. No, este... Reproducí en algo así de vídeo. Perú, bata chevere. Imagínense tomar un día con... ...con el Primo Manju. Mmm, cae de risa. Hoy día salió un solazo acá. Qué feo. Me hizo dormir toda la tarde. Oye, hablando... Hablando de llorar. Eso que puso Cero. ¿Vieron la mariconada que pusieron unos huevones en Twitter? Ay... Best Buy no cumplió su oferta. Y estaban llorando como niñitas ahí en Twitter. ¡Huevones! Dan vergüenza, ¿eh? Dan vergüenza, ¿eh? Esa guarda... Yo sentí vergüenza ajena. Dio pena, huevones. Esa guarda del Best Buy. Como niñitas de 12 años... Ay... Best Buy no cumple sus... ...sus ofertas. No voy a quejar con el gerente. Y el gerente nos votó, nos dijo. Entonces piensan que porque ya los ven miles de personas... ...ya pueden hacer lo que quieran. Con una empresa o con algo. ¡Huevones! ¿Era sarcasmo, dice? Son los amigos de Kill. La neta sí enoja que no cumplan. No, pero... O sea... Tienes razón ya, mira. Tienes razón que no te cumplan. Pero ve y quejate. Don el gerente. ¿Por qué tienes que estar tuiteándolo como mujercita? Son viejonazos ya de treinta y tantos años... Están llorando ahí como bebitas. Ve y quejate como hombre con el gerente. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tienes que cumplir. Que todas tus hombres vas. No. Lo ponen como... Y todavía se toman foto grupal. Ese ya es mariconada. Ese ya es mariconada. ¿Y cómo se...? ¿Cómo le hicimos acá? Figuretismo. Figuretis de mierda. ¿Me llegó? Trolleo de Best Buy. Los trolleon. Págame o me botas, dice. Saludos al amigo Benji Price. Ahí está Rosauro Campos. Se lo comieron. Logan no cumple. Puso Tommy. Jajajaja. El Twitter es la cagada. Aunque tiene razón, ¿no? Para hacer polémicas. Luego va a salir otro Twitter. El duende. Mintándole la madre a Jox. Jajajaja. Ya esta parte no me tienen que ver. Porque si... Solamente tienen que ver el plato. Mmmm. Mmmm. Que rico. Siempre con su papel higiénico, ¿no? Para limpiarse las manos. Acerca. Al toque está la... A la mano está el papel higiénico. Tome. Sabá que voy a jugar yo. Ni loco lo juego. Ah, perdonen, perdonen, me atoré. Es que está intoxicante el pollo. Está muy intoxicante. El duende deserto. Me ha hecho matar de risa, ¿no? No, es que yo lo vi así. Yo lo vi como niñería. Es que es mi... Es mi... ¿Cómo puede...? Es que, ¿cómo les puedo decir? Es mi opinión. O sea, yo no estoy diciendo... No, que estas son las manos. Si no... Es como yo lo veo. De repente los demás... Le dan la razón a ellos, ¿no? Pero... Es como yo lo veo. Yo solamente... Estoy opinando. Mi punto de vista. No les ha atacado ni lo. Porque las opiniones... Se respetan. Mmm, que rico. No hay nada mejor que comer pollo con los deditos. Ese está con cuchillitos. Esos mariconcitos. Con la mano. Hay como los machos. Tiene radiación. Jajaja. Pollo radioactivo. Oh, pero nadie me ha respondido. Nadie sabe cocinar. Reina. Reina debe saber cocinar. Supongo. Oh, el Resident Evil 4. Puede ser para hoy día. Terminando esto. Tengo que lavarme mi mano, mi boca, como siempre. Se limpio. Y hay que avanzar Resident Evil 4. Ya si hay energía, si la gente apoya. Eh... Puede ser el Scarface. Las cucarda, dice la gente. ¿Y cuándo me ingres con los caucitas? Cominzo. Mmm. Ahí está. Tortilla con sal. Yo sé cocinar, pero no leíste en mi comentario. Ah, sabe cocinar. Y agua de charco. Huevo frito, dice. Típico que... ¿Tú crees que hasta cocinar huevo frito tienes que saber? No es... No es freír por freír. No es freír por freír. El Minecraft. El Minecraft ya lo jugué hace tiempo, ya. Típico Minecraft. El Tome. Lo van a estar jugando Tome. Tome, que tome, tome, que tome, que tome, ta. Buscaminas. O sea, huevo, es un dolor de cabeza. Me creerán que nunca lo he jugado, o sea... Como para querer pasarlo. Solamente lo habré jugado dos, cinco minutos y... Nada más. Como lo veía muy simple. No me llamaba mucho la atención. Más jugaba... En la computadora... Cuando estaba en el colegio... Era el príncipe de Persia. En la PC. Cuando era Windows 95, fe. Tome. Tome. Tortilla de atún. Qué rico. Nunca han comido tortilla de atún. O torrejitas de atún. Qué rico. Tienen de probar. O torrejitas de plátano. Unas torrejitas de plátano. Ah, su macho. Qué rico. Dulcecito. Hasta que de verdad les falta... Uh. Hay tanta variedad de... ...comida acá peruana. Mmm. Dos rejas de plátano. Se me antoja aún. Ya se me antoja jugar. Un saludo. Saludos al amigo Chris. Logan. En tu inter... En un inter... ...por mi universidad... ...juegan Dota. El nene. Esos no es el nene. Machi ellos también juegan Dota. Son muy buenos jugando. Yo no sé jugar Dota. No es que no me guste sino que... ...nunca le he dado la oportunidad. Despacio no se vaya a saltar. Está ahí a la pantera y sería rochezazo. Ay, ay, ay. Así. Miren qué rico. ¿Quién es? Ah, my brother. Antojas con tu comida y para colmo todo está cerrado. Así es. Los enanos siempre hay que estar preparados para los enanos. Tienes que tener algo guardado. Aunque sea una galleta. Unos piqueos. Un refresco. Quiero comer una galleta. Dice. Donde está la gente. Ok. Pero tú no avisas. Este es el chiste. Espontáneo. Porque si lo haces Todo preparado A veces no se puede Es como que prometas hoy Hoy día voy a jugar Pokémon Y justo te toca salir Y quedas mal Eso es lo que nos hace emocionante La espontaneidad La espontaneidad Es lo importante ¿Mi papa? ¿Dónde está mi papita? Se me ha chocado rico Estoy haciendo uno de los placeres Más ricos de la vida Comer Luego Viene otro placer Que no puedo decirlo Porque estamos comiendo Pero es lo que sigue después de esto Empanada de atún y sodam El Joss Dance El Dota En mi caso Son muy buenos jugando Dota Un día de estos Lo voy a hacer para que jueguen acá Ahí yo les aviso Me comeré una mandarina Es lo único que tengo Claro Claro Al menos un pancito Una galletita de margarita Unas Ritz Puede ser Saladito Que rico Reina 84 Reina 84 Tú sí sabes cocinar Supongo que sí debe de saber Las mujeres saben cocinar Aunque hay mujeres que no Hay mujeres que no Típico pollito Ah, macho Mira que rica carne Uy, acá lo va a saborear Bien rico y delicioso Así Yo me conseguí mi chicha Con pan de yema Quechu Ah, sí sabe cocinar A ver, sí sabe cocinar ¿Qué sabe cocinar? Solo tengo tostadas integrales Dicen Terror a full ¿Qué terror a full? Esa es Esa es la serie de un De un youtuber Españolete A lo mejor crea Sus propios estilos De streaming No su propio título Por ejemplo Nadie hace este tipo De streamings Nadie Sé cocinar Tallarinas rojos Y ceviche El otro Trabaja El otro Se consiguió su pan Y la chicha Con pan de yema Oh, el pan de yema Qué rico Ahí está Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Vamos por acá Ahí está Solo tengo tostadas integrales Yo sé cocinar Tallarinas rojos ¿Por qué la gente prefiere más los rojos? No sé Los verdes más No me gustan mucho ¿Será por el culantro? Terror a lleno No, pero el terror a lleno es de Koto El Koto es el que le puso ese título De nosotros sería Terror completo No hay nada más rico que comer Son rico y delicioso Pollo Los verdes son con ocopa Y su chuleta Ah, también es rico No, no, este Es que estoy este Ponen rojo esto Ok, ¿ves? Mira, yo también Las salchipapas, claro que sí Saludos al amigo Topo370 Claro, las salchipapas, claro que sí Si ayer me comí salchipapa No, rico salchipapa me comí Una salchipapa Una hamburguesa de carne Y en la mañana Mis frejoles Mis carpanzos Mira, menestra Menestra el carpanzo Ahí está Párate Salchirrata No te salen granos de comer tanta grasa No, no me salen Si, a ver, del Facebook Yo soy flaco Es que ustedes no hacen deporte Porque comen la grasa Y están sentados Tienen que bailar No sé Hacer saltos mortales Breakdance Eso quema la grasa Aparte si vas a comer grasa Tienes que tomar bastante líquido Llorar y jugar Llorar y jugar Tome Que rico Miren ahí Púlita carnecita Ah, ya, este Bájale, bájale así De al medio bájale De arriba, de arriba Bájale así Presiona el barrio de arriba No, no, de arriba No, no, así Coloca el presión No, no, una vez Me la bájale De al medio bájale así Que es mi mano toda grasosa Acá, no De la parte negra Sí, ahí va a salir Ya está Ponle ese disponible Y ahí le, ahí está Mi Wi-Fi Ahí conectado Dale ahí nomás Clic Ahí Ya está Le dales el fail Porque si YouTube Ahí sí me lo lentea Te ve más joven Uy, ya la vieron Ya, ya la vieron Aguas con los Con los acosadores No, mentira Te ves más joven Dice 27 años Dice que tiene A mí me salían granos Por comer mucho chocolate Y me volví alérgico a ese Mmm Qué rico Bien carnicito Soy feliz Como una lombriz Va a haber un momento que Ya cuando estés más grande No vas a poder comer mucha grasa Así que hay que aprovechar Aparte la grasa es buena Para el cuerpo Aunque Hay algunos que ya Que ya este Abusan ya Mucha grasa también Es dañino para el corazón Lo que se obstruyen Tus arterias Y la sangre y el oxígeno No llega al corazón Lo que La cantidad que debe De llegar Mmm Mmm Uy Qué rico Galletas margaritas Algunos se vuelven Alérgicos También Hay algunos con Con solamente Comer una barrita No de chocolate Hasta que le salen Más granos En toda la cara Típica gastritis Qué rico Café No, yo no soy de tomar café O sea, sí me gusta Pero muy poquito Preparan café No, café nunca Es muy poco Café No, no, no No soy de tomar mucho café Un poquito nomás A las 500 Pero esas bien 500 Como cuando vas a visitar A tu Tu prima A tu hermana ¿Sí? O el que te invitan Ahí sí Ya llegué Saludos al amigo Chema 418 Soy alérgica al polvo Y tengo que tener Mi casa súper limpia Hay algunos Que con el polvo También este Le sale así como Granitos En el cuerpo Os tornudan mucho ¿Cuánto mido? ¿Cuál es mi talla? ¿De todo mi cuerpo? ¿O de eso nomás? Bueno, altura De talla, de talla De altura Soy este 1,71 1,71 Soy chato creo Para mi edad Soy chato Creo yo Creo yo El tamaño promedio Creo que es 1,70 Yo soy 1,71 Sin zapatillas Ya con zapatillas 1,72 2,72 2,72 El tamaño es dos puños Tamaño de dos puños Así Junta tus dos puños Y ese es el tamaño Típico, típico Vamos a sacar esto de acá Qué rico está Pollo, miren Acá está el pollo Algunos dicen que comer mucho pollo También te vuelve medio Tienes que tener mucho cuidado con las hormonas Miren acá Qué rico Estoy comiendo a mi gato No, es este pollo El torrechante por ahí El torrechante esperando a que yo le dé un poco de carne A ver, ven torrechante Tengo Ven Cuidado con mi dedo No me mueras el dedo Come Ahí está Lo bueno que este no es de esos gatos que Se tiran a la comida No, ya están ya entrenados Ya saben que tienen que esperar a que yo les dé Porque si no les cae ahí su manazo Ya tienen que aprender Dos puños Dos puños y a la cara Es el Adam se está comiendo su gato Típico presidente bolivino que dijo tanto pollo te vuelve gay Pero si es alérgica al polvo no creo que tenga mascota Los pelos de las mascotas también te hacen mucho estornudar Sí, torrechante acá ¿Torrechante? ¿Dónde está el Luca? ¿Y el Luca? ¿Dónde está el Luca? ¿Dónde estará eso? Ok, sigamos El arrocito está rico y grañanito Porque cuando sale mazacote es feo No, a mí no me gusta guata mazacote Este está rico Esto sí lo que tienen que evitar bastante Pellejo El pellejo sí, evítenlo Este le sale más grasa que la mía, arrocoles Yo no soy de comer mucho pellejo Por eso este No tengo granito, esas cosas Con la manta de acá en mi casa Ya cuando estás en un restaurante Obviamente que comes con el cuchillo Y esas cosas ¿Cuándo un gameplay borracho como el de Dinocrisis? No sé, de repente para fin de mes Porque me voy a reunir con mis amigos De toda la vida Me gustaría grabarlo Cinco noches en Freddy ¿Qué es eso? ¿Un juego? Ah, su macho que rico De verdad Yo tengo un husky Husky ¿No es un husky? ¿Un husky siberiano? Husky Tengo un perrito Dice Una mascota Lo bueno de los perros Que comen de todo A veces los gatos son bien este Bien especiales para comer Lo huelen Y si no les gusta No lo comen En cambio los perros Ya lo que Venga Terror hardcore Me quedé jato Dice Es sábado ¿A dónde se van a perder ustedes? ¿Con quién se van a ir por ahí? ¿A quién van a invitar a salir? Un rollo por la madrugada Ya no puede hacer esos streams Follando con Logan ¿Qué sería, no? Pucha, cierran el canal A ver, saludos a Chris A Jox A Benji Price A Zero A The Kill A Reina 84 A Kill Trish A Topo 370 A Alan Zepp Al Kaiser A Franco A Yo de Solpar A Libus A Chema Y a Johnny Johnny que... El rarito Johnny Ese juego de terror Que está en el momento Se llama Five Nights at Freddy Y ya tiene secuela A mí me encantan esos Pero yo tengo un Cocker Oh, un Cocker Spanish Agua con el Cocker Acá en Perú también hay bastantes Cocker Cocker... Cockeros, eh Oye, ¿Cuál sería la mascota del Primo Manju? Su raza sería Cocker Un Cocker Ah, me he hecho reído Me he hecho recta Oh, Radio Logan Radio Logan es en las tardes, a plan de 5 Si no que me he olvidado Hacer esta semana Ya esta semana que viene Nos ponemos al día Eso sonó raro Tu chiste mató a un coreano Estoy viendo Bleach Oh, ¿ves animes? Uy, 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 una chica que ve animes Hay que acosarla No, mentira Ve animes Bleach Ichigo Kenpachi Por segunda vez Me río de tu risa No la cagame, chorreiro Mira el anime Tiene 27 años Es dos años menor que yo La caga Que rico Acá no, acá hay puro dueta No, 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 no pasa nada Propio rollo por la tarde con peruanos No, que voy a hacer rollo por la tarde Eres gay, meta que le pregunte Es que trabajo en una tienda de animes y videojuegos Ohhhh Siempre aquí con mi servillito para limpiarme la mano Ya porque el papel higiénico es para otra cosa, para más rato Uy, ¿qué sonó? ¿O qué fue? Pensé que se había metido un calderón de la barca La cagada, no fui yo, ese sería el carro Creo, del costado Típico que no pueden frenar Todas las temporadas de Bleach en español latino ¿Cuándo un yendo azó la barra con León y las Cabecitas? O que sería, ¿no? Azó la barra con las Cabecitas Sí, me encantan los videojuegos, ahí está Mira, 27 años, madura Ya, ya sabe, ya no está en esa de las niñerías Ve animes Le gustan los videojuegos ¿A qué chicas se vas a encontrar? No hay así, bien difícil Qué rico, de verdad Saludos al amigo Luis Ahí está el Puma El Puma Saludos para el Puma Bien por Iván Saludos para Iván Para Dorian El 5 de Diciembre va a salir el Kinojers 2.5 HD Remix Me gustan las mayores, dice el Kaiser Típicas mayores Ahí está Ahora quedó puro Puro hueso nomás Voy a subirme un vasito más de gaseosa Para hacerlo un poquito larguito esto de acá Antes de jugar otra cosa Voy a subirme un poquito a la izquierda Para hacer lo que me gustan las mujeres Y ya está Voy a subirme un poquito a la izquierda Me gustan las mayores Qué que quiero dar Eu no lo supo No lo supo Puro hueso nomás Me gustan las mayores Sonido No yo Sí Lo supo Soho Que Ahí está Qué rico Esa paloma se ve deliciosa A mí la menor es porque a Logan le dicen Vaca abandonada Porque no hay nadie quien le saque la leche Pajéate viendo GTA San Andreas Que me río Porque no hay nadie A Dorian lo conocí en mi trabajo Dice Reina Ahí está No, pero el primo Manjuta que piola Esa es una aterriz Tengo que volver a regresar a Leta A los streamings también El otro día vamos a hacer streamings de Sujato Sino que el boón que se ha puesto nuevo internet Está rápido pero para descargar Perdón Está rápido para descargar Pero para su vida Está Montse Ahorita la miro Dice El abuelo que se pajeaba ¿Por qué dice lomo saltado si es pollo a la brasa? No, es que había comido lomo Es un combinado Un lomo de pollo con pollada Ay, ay, ay Qué rico, qué rico Están las papitas a comienzo A ver, qué puede ser Ya se terminó esto Esto le voy a dar a mis gatos ¿En qué parte me quedé de recién? Hay que avanzar recién Ya de una vez Ya derrotamos a Krauser La parte que viene va a ser un poco tediosa Ah, sí, hay que avanzar Voy instalando el Resident Mientras converso acá con ustedes Si me voy a ver mi vaina La vaina loca Típico disco de PSN ¿Qué dice acá? Resident Resident Evil 4 PC Típicos gatos comen puro hueso No, yo tengo su comida para gatito Y lo combino con esto Hay que instalar esto de acá Vamos a instalar acá No, es que como mi computadora está ¿Cómo se dice? Congelada Yo congelo mi disco C Para que nunca tenga virus Y nunca le pase nada Y es mejor así, ¿no? Para... Yo me entiendo Es mi manera de... De hacer las cosas en mi PC Así hago que nunca se me logre Pero ese tome, tome no me gusta Tome que tome que tome que tome que tome que tome que tome El crack El crack Vamos a poner esto acá Hay que avanzar recién Tengo que avanzar recién Copiar Ya mañana domingo Si puedo termino el Metal Gear Ajá, tengo el Deep Frispe Para que nunca se congele Y nunca se me logre Para que nunca se congele Para que nunca se me logre la máquina Un día también El Torachán se tiró desde arriba Pues desde mi... El mueble de la... De la PC Se subió Se tiró Y cayó en el CPU Y pum Salió pantalla azul Y nada Pues había rayado feo Y lo menos mal que estaba congelado Lo reinicié Y volvió todo a la normalidad ¿Cuántas teras de porno tengo en mi internet? No, todo lo veo online Para que no ocupe espacio La porno Ok, vamos a esperar a que se instale esto Vamos a poner esto acá Como para que no se demoren Lo bueno que ya arreglaron el Twitch Ya arreglaron eso del Highlight Que antes no se podía resubir el Highlight Salía... Tu exportación ha sido... Ha fallado Ahora ya normal O sea, lo creas tu Highlight Le pones Exportar y ya está Y a los que suben videos También exportan sus videos a YouTube De ustedes Quítale la opción de que otra persona lo pueda exportar Porque otra persona viene Ve tu Highlight Y él Esa persona lo puede resubir a su YouTube O sea, quítale esa opción de No compartas que alguien también lo pueda exportar Solamente tú ¿No? Para que otro no venga y exporte tu Highlight Y se agarra tu video fácilmente Y se lo sube a su canal Como si nada Estaba stalkeando flaca No es que si abro el Twitter Se me cierra el stream Dice Oh Típico gato que se cree Superman Logan tiene un externo de 3TB Dije porno Online es mejor ¿Qué fue? Regresé Estaba stalkeando Yo recuerdo haber visto mods Del Rey 4 Donde salían todos calatos El Highlight Cuando tenía a mi perro Se cayó de mi azotea Y se rompió una pata ¡Ah! ¡Qué triste! No hay nada más triste Que ver a una mascota Cuando se lastima Logan, con cuenta de Brazers ¿Quién necesita descargarlo? Ahí está Claro Si ya tienes Hasta que tu cuenta Ya Premium de Brazers ¿Ya para qué vas a querer descargarla? Aquí está ya Está enfermo Yo tineo mi amigo Que se compró su laptop Este Era de ¿Dónde está mi mano? No, este no es Este no es ¿Esto de cuál es? A ver si Ok, este va acá Es típica Y si cada que se enrolla A ver Se enróllate por favor Gracias Ahí está Esto lo conectamos aquí ¿Hay alguna manera de ver el stream De un Android sin bajar La aplicación? Siempre vas a tener que verlo en la Siempre hay aplicación No se puede, a menos que tengas el Flash Player Pero no No sé si tendrán el Adobe Flash Player Este de acá es mi capturador Que yo uso por mientras La famosísima Easy Cap Sí, me han salvado de varias Me han salvado de varias Pero... Hay que mejorar Por eso tienen que apoyar a la gente Tienen que apoyar los videos Mi perrito se llama Odi Oh, ese es de... De Garfield ¿No? Odi es por Garfield debe de ser O por qué será Si no Shora tenés con la película Hachiko Siempre a tu lado No eres humano ¿Con la versión japonesa de la original O con la de Richard Gere? Oye, ¿dónde están los desertores? Yo sí llore Típico que lloraron Típico llorones Ah, mentira ¿Tá que se instala? ¿Tá que se instala? Muy bien Vamos a jugar ahorita a Resident Hay que avanzarlo ya de una vez Apoyen, apoyen Esto de acá lo voy a dejar resubiéndose en YouTube Yo sí llore Sí, por Garfield Ahí está Saludos a... A Click A Jesús Yona A... Unansworth A Annalmaría Ahí está, ahí está Ahí está la gente La única película que me ha hecho llorar Dice No, hay varias películas que sí Hasta que te llegan al bobo Te destraban, de verdad Mi perro se llama Kawamo Mi perra me cambiará por un pedazo de carne Con las dos películas La mayoría lloró por Titanic Bueno, yo nunca lloró por Titanic Me dio pena nomás Ok ¿Qué iba a hacer acá? A configurar Vamos a configurar esto Ya le toqué Ventana Versión ventana Vamos a configurar el mando Ok Vamos a poner esto acá así Sería así Enter Pa' abajo Izquierda Derecha Ahí está Guardar Aceptar Y... Guardar Ya voy a sacar el disco No, falta ponerle crack Había olvidado del crack Y no del crack de la marimba Sino del crack del juego ¿Cuál es la mejor película porno que has visto? ¿Película? No, yo siempre veo fragmentos Nunca veo una película entera Había una del zorro Que mi pata me... Me pasó Sí Sí Ah, está Estaba Estaba en algodón El zorro No sé si la han visto El zorro A un pata siempre lo jodíamos Tú eres el zorro El zorrosquete ¿Te imaginas? A ver Capcom Esto lo ponemos acá Ah, ya Tengo que poner A ver Configurar Déjame configurar esto de acá Bueno, este Voy a ir configurando el juego Ya para poner la... La... La memoria y todo eso Vamos a cortar esto acá Y... Comenzamos con el streaming, ¿ya? De recién el 4 Apoyen este video o su video, por favor Gracias por todo su apoyo Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego